No me esperaba que el evento fuera tan gigante y ver pues que todas las redes están unidas, trabajando con la comunidad, con los niños, excelente. Es un día súper emocionante porque estábamos esperando este momento durante hace demasiado tiempo. Para mí este hermanamiento, así se le puede llamar, me parece muy bonito porque a lo largo de tantos años que llevo en la red nunca se había hecho algo así o hasta donde yo recuerdo nunca se había hecho algo así. Me parece chévere conocer los otros procesos y compartir lo que a la final todos hacemos que es arte. Me hace muy feliz el poder estar en este encuentro de todas las redes ya que es una mezcla de muchos talentos, de mucha emoción y de mucho color. Muchachos desprezados, pasamos dentro de una hora del amor, del amor, del amor, del amor, del amor. Fue una experiencia muy bonita de bailar acá en este escenario y pues ver como todo el talento que los demás tienen y también uno como se puede expresar bailando y de otras formas. Para mí este encuentro de unir las redes en este concierto me parece espectacular. Para mí la red significa amor. Yo amo la red con todo mi ser, me ha sacado de mis tristezas, la música me llena el alma, es un momento donde me puedo liberar, estar los sábados con mis compañeros me llena el corazón, no solamente hago música sino que hago amigos. Sonido de sus, me llena el corazón, no solamente hago música. Mundo, abençame aorde, abençame aезде. Mundo, abençame a desmonte, abençame a expects mil años. Gracias.